Venga, 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 tío Ok, bien, bien, bien Buen trabajo, equipo Muerto ese, mira, mira Uy, es que si se nota, eh, o sea, si lo estoy notando Mucho, wey, vean, es que apenas Va sacando la mano y ya la va metiendo otra vez Al cartucho, wey, o sea, es como que What the fuck Bueno, entonces, estamos en un nuevo video del canal, y bueno, pues en esta ocasión Como estará bien, estamos en un nuevo video de Lucky Royale, banda, vamos a dar Unos cuantos tiritos, ya quiero que salga El nuevo Rookie Royale de oro, gente, tengo 70 tiros ahí esperando, wey Y 25 de Lucky, o sea, neta Me lo va a ganar en el Los primeros 10 minutos que pongan el Lucky Royale Ya voy a tener yo la nueva skin, gente Y todo eso, banda, pero bueno El día de hoy vamos a estar haciendo tiros de El Lucky Royale de la nueva arma, de la P90 Acaba de regresar el nuevo modo Duelo de escuadras, así que la voy a poder Probar en este modo Vamos a darle, gente, unos cuantos tiritos A ver si nos salen, no me importa si me sale Solo por 24 horas, porque en realidad No es un arma que realmente quiera Mucho, wey, simplemente voy a hacer unos Cuantos tiros y voy a ver si me sale por 24 horas Y ya con eso para mi sería suficiente Para probarla y demás, ok Así que bueno, vamos a hacer una de 10 tiros A ver si nos sale ya en esta Primera, 24 horas Perfecto, ahí tenemos el armita 48 horas, bueno Nos dieron una granada Invernal Que está muy curiosa, wey, es como, no sé wey Y vamos a probarla en este nuevo modo Que acaban de poner es otra vez El duelo de escuadras, claro que sí Un modo muy querido, ¿verdad? Por la comunidad Yo creo que ha sido de los modos más Apoyados de la comunidad Porque ya van tres veces Que lo ponen, wey En menos de, no sé De dos meses, un mes, wey Como en un mes ya lo han puesto Tres veces Por algo será, wey Si no jugara nadie No creo que lo volvieran a poner tanto Yo creo que ha sido de los modos más jugados En realidad es un modo buenísimo Para practicar Para todo Te sirve mucho, wey En especial para practicar O sea, para practicar en sí Los PvP Es muy, 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 muy bueno, wey Puedes practicar trucos, wey Si quieres, ¿verdad? Puedes practicar levantar la mira Puedes practicar con el arma Que tú quieras y desees Yo creo que para mí Este modo sería como Algo así como un campo de entrenamiento Yo creo, básicamente Me gusta este modo Porque tú puedes elegir Qué arma quieres usar Por lo tanto Está épico Porque si quieres usar la P90 Para probar la nueva skin que tenemos Me la voy a poder equipar Y listo Por eso es que voy a jugar en este modo Para equiparme yo La, el arma que quiera, ¿ok? Bueno, me voy a poner aquí No me voy a comprar arma En esta primera ronda Ya que me quiero ahorrar Creo que si te ahorras En la primera ronda Los 500 que te dan Después te ajusta Para el chaleco Para una buena arma Y el casco Y alguna pared glue Creo No estoy seguro Pero vamos a ahorrarnos No, no nos cuesta nada Gente, si están por acá Viendo el video Muchas gracias por el apoyo De verdad O sea Este video Independientemente del apoyo Que tenga Ya saben que si están aquí Dejen su like Y comenten Hashtag Amordelbueno Ay Hashtag Amordelbueno Si ya llegaron hasta esta parte del video No sé por qué Pero pónganlo Y bueno gente Les iba diciendo Que muchas gracias por el apoyo Los últimos videos Están rompiéndola De verdad Más de 2000 visitas Cada video Más de Casi 400 likes O sea Es una locura Simplemente gente Este vato ya está muerto No más no Le han avisado Bien Este muerto gente Por ahí Vamos a robarle luz Bien Muerto por ahí gente Perfecto Pobrecito compita Ehhh Vamos a llegar a mi A mi compita Vamos 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 Dale Vamos dale Duro mi gente Ya sabe Siempre duro man Que haces carnal A la madre Me reventó la cara Güey Me reventó La cara Carnal Uh Pero bueno Ganamos la ronda Bien Y vino hasta a ayudarme Y todo el pedo Este si es un equipo chido Uy pues creo que no me ajusta Gente Pero me ajusta Para el casco El chaleco Y Una pared glue Así que bien 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 It's ok Y bueno gente Que les estaba diciendo Ah si güey Que Que la están rompiendo En el apoyo De los últimos videos Muchas gracias de verdad Y yo pues sigo rompiéndome También la cabeza Pues para intentar Sacar Ideas de Nuevos videos Nuevas dinámicas Y demás Pero gracias gente De verdad Por su apoyo Que están dando Y recuerden Güey Va a haber veces Que no haga directo Los miércoles O así O el sábado Pero mínimo Quiero hacer siempre Un directo Esa Ok Lo que cambia gente Es la velocidad de recarga Vamos a ver que pedo Uy Pues si se notó Si lo noté Bastantillo Lo de la velocidad de recarga Vamos a rematar Este compita Vean 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 Oh Damn baby O sea Creo que si Si mejoró en bastante La velocidad de recarga Gente Venga 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 tío Ok Bien Bien Buen trabajo Equipo Muerto ese Mira Mira Uy es que si se nota O sea si lo estoy notando Mucho O sea no No es por No es por ser así Ridículo Pero se nota mucho Vean esto Vean Es que apenas Apenas va sacando la mano Y ya la va metiendo Otra vez al cartucho O sea es como que What the fuck Ok Me sorprendió No pensé que fuera Estar tan Tan roto Bien Muerto ese gente Ahí hay uno Uy Baby GG Triple kill En esta En esta rondita Nice Ok gente Ya no tengo muchas balas Me voy a comprar Otra pared glue El chaleco nivel 3 Y me voy a comprar La mp5 Solo por las balas Directamente Me voy a llevar Otra vez la escopetita Y bueno wey Como les decía Pues la neta Se los agradezco mucho gente Vamos a seguirle dando duro Este canal Va a llegar A los 100 mil suscriptores Estamos Cada vez más cerca De los 30 mil Ya estamos Casi En los 27 mil Suscriptores Gente Así que Vamos a darle A los 30 mil Gente Vamos a llegar Antes de terminar Este año A los 40 mil Si llegamos Antes de terminar El año A los 40 mil Wow Sería algo Impresionante O sea Bueno Simplemente Ya llegar a los 30 mil Ya se me hace algo Impresionante La neta Pero si llegamos A los 40 mil Holy crap Va a ser una locura O sea Pensar que este año Éramos Menos de 10 mil Y que terminemos El año Con 40 mil Es como que What the fuck Bro What the fuck Bro Vale wey Aquí hay mucha gente Están todos Ahí en la casita Wey Eh banda Bien Muertito Muertito Te ves mejor Carnal Buen equipo Esta Primera vez Que mi equipo Me carrea Maestro Que raro Es esto Que me pase A mi Vale Vamos a darle Primera vez Que mi equipo Me carrea Esto si me gusta Esto si Me esta gustando Brother Y wey Lo malo Que no me ajusta La AWM Banda Una AWM Ahorita Vendría Uff Carnal De 10 Wey Pero bueno En esta ocasión Estamos probando La nueva P90 La velocidad de recarga La estoy notando Bastante Gente No se si Si valga Lo 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 equivalente Para gastar Tus vouchers En que te salga Permanente Pero Yo siento Que le hubieran puesto Otro atributo Aparte de ese Hubiera estado bien Por ejemplo Que le hubieran puesto Ok Ese esta muerto Gente Que le hubieran puesto Algo más Wey Como Una No se Una velocidad De disparo Por ejemplo Velocidad de recarga Y velocidad de disparo Incrementada Hubiera estado Muy 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 bien La verdad Vamos a ver Donde esta este vato Ok Uy mucho cuidado Con Uy aquí esta wey No 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 Ah no esta es mi compa Wey Ok vamonos Creo que aquí esta Uno wey Uy Me tiraron a mi compita Wey Vamos 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 Dale duro Mi gente Mira 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 Bien Equipo Bien 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 Me tengo que healer Yo wey Y cubrir Porque queda más gente Todavía viva Creo que ya lo revivió Mi compita Bien Ok Buen trabajo Equipo Uy no Wey Se murió Y nomás van a robarle Las cosas Ah pobrecito Ok ya lo vieron wey Bien Uy es que creo que Está jugando muy bien Mi equipo eh O sea neta Neta nos estamos Haciendo popó A estos compas Wey Uy tiraron al otro Ah no si Si vivió wey Estaban looteando Lo de un Lo de un muerto wey De otro equipo Va a salir wey Se va a sumar Mira ahí está Uy Le di un balazo wey Por lo menos Es que no Buena compas Bien jugado Brothers Yeah Yeah my boys Buenísima partida Buenísima partida Carnales Bueno gente Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Vamos a abrir las cajas Gente del evento By the way Nos está saliendo Una M4 Muy bonita wey Esta arma No sabía que la estaban Regalando con las cajitas Está muy 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 bonita Esta M4 La verdad Vamos a ganjear esto Y todo eso gente Ya vamos a por el diamante 3 Vamos rumbo al heroico En esta temporada Que llegamos Porque llegamos wey Gracias por el apoyo Hasta la próxima Y adiós Chao All nights -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Google Gracias.